Todo se va retrayendo a raíz de la crisis y bueno, por eso hemos decidido hacer un esfuerzo que para la provincia no es menor, porque tenemos 17.000 empleados públicos de abonar estos ítems en el mes de octubre y en el mes de noviembre pero por sobre todas las cosas aclarar que creo que hemos logrado algo importante que es que ningún trabajador esté por debajo de la canasta básica esto se denomina canasta básica universal y bueno, nosotros teníamos muchos trabajadores alrededor de 1.200, 1.300 que percibían menos de 17.000 pesos, 17.000, 18.000 bueno, hoy se llevó a 25.000 ese piso para todos los trabajadores quizás esta no es la respuesta esperada por los trabajadores en su conjunto pero yo vengo insistiendo que hoy el que tiene trabajo lo tiene que cuidar yo siempre quiero ser optimista, pero lo que veo de la realidad nacional y de los informes que produce el propio gobierno nacional y sus economistas es que la crisis se va a agravar inclusive hasta el mes de diciembre y que recién esperan una mejora, uno ya no sabe cómo tomar esto porque esto se nos viene diciendo desde hace bastante tiempo y esperamos que por el bien de todos los argentinos haya una recuperación sobre todo del empleo y después del valor adquisitivo del salario mi objetivo sería poder cumplir con esto que hemos planteado ahora que es lo real y posible y poder pagar el aguinaldo en tiempo y forma en una única cuota, no desdoblado esos serían como los objetivos hasta el mes de diciembre y que no sigamos perdiendo puestos de trabajo luego de eso, digamos el año que viene ya uno lamentablemente en la crisis se tiene que manejar, a mí no me gusta, pero se tiene que manejar mucho en la coyuntura les Truth Descarles este tiempo justamente cuál es lo real en que se tiene que manejar mucho la realidad es lo real y la esperanza Gracias por ver el video.